Hola, soy Nani Corletto y mi club de toda la vida es el Club Universitario de Buenos Aires de Cuba. Rugby me dio todo en la vida, me formó como persona, me dio y me enseñó los grandes valores que siempre destacamos de este deporte, los valores del compañerismo, humildad, respeto, perseverancia, me dio amigos, me dio momentos inolvidables en mi vida, así que voy a estar siempre agradecido con este deporte y con todos los compañeros amigos que he jugado. Así que los invito a que vengan, es a las 4 y media de la tarde, los invito acá a que todos empujemos este rugby social, va a estar organizándolo mi fundación, Botines Solidarios, así que contamos con todos ustedes, ojalá podamos contar, va a ser un lindo evento donde van a poder ver a aquellos que nunca se imaginaron jugando, a los más viejos que puede haber alguna vez, o hace mucho que no lo ven jugando a rugby, en este marco social y por la solidaridad, así que los espero a todos el sábado.